Sabemos que ella es la única que puede producir estas imágenes. Por eso en su honor, tenemos música, alegría, concursos y mucha diversión. Todo bien pensado para consentir a la más querida. Así que, mamá, no te lo pierdas. Sábado 12 de mayo, 4 de la tarde, por el Canal de las Estrellas.